Ah, el 24 de marzo del 2009 fue martes. Ah, y tocó Radio G. Tenés razón que tocó Radio G de acá. Bueno, a ver, pensemos algún acontecimiento. ¿Se lo decimos? Entonces, ah, ok. Y Abarca nos lo dice. ¿Qué? ¿Cuál fue el día? Cuando hay elecciones es que hay siempre el mismo. No, por eso, no. Elecciones no podemos decir. Tiene que ser... Ah, bueno, vamos a... Después seguimos jugando, eh. No, no, piense que esa fue Abarca. Vamos a saludar a Martincito Weisman, que está en el búnker del Frente para Victoria, es decir, en el Luna Park. Está con Alberto Samir. ¿Qué tal, Weisman? Contame un poco el color y pasamelo después a Samir. Hola, Julia. Estamos acá desde el Luna Park. Estoy con el empresario de la carne, con Alberto Samir, que ya lo va a estar saludando a ustedes. Hola. ¿Cómo se llama? Hola. Alberto, ¿cómo le va? Julia Mengolini lo saluda.